Uy, que me atrapó ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Miren! ¡Quiere apagar el fuego con la dinamita! ¡Quiere apagar el fuego con la dinamita! A ver chicos, no... ¡No, no, no, no! ¡Tienes que mover! ¡Corre! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal Chicos, esta es la segunda parte del video que hicimos con Blue y con Cori Y en este video, chicos, me verán intentando atraparlos y no los dejaré llegar al final A ver chicos, vámonos por una nueva ronda Y ahora Blue nos va a perseguir Él trae el skin de Clowny Oigan, ¿cómo se ve mi monito fusionado con el de Cori? ¡Miren! ¡Se ve bien raro! A ver, comenzamos ronda A ver, a ver si aprendimos bien Estamos ahora dos noobs solos Esto se va a poner feo Vamos a ver si esto funciona Me voy a la parte de arriba Blue, trata de atraparnos, no nos des chance porque no la necesitamos, la verdad Ah, bueno No ocupamos tu lástima Voy a ir por todo por ustedes Oye, nomás venos diciendo, ¿dónde va la verde? A ver Si quieres, pregúntame, pero igual voy a ir para allá Ya empecé yo a abrir cosas Voy corriendo súper rápido Cori también A ver, ¿qué tienes, Cori? ¡Nada! ¡Cómo que no tienes nada! Y ahí viene la abuela Ya salieron los pisos Cuidado, 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 cuidado ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde vas? Ah, yo no traigo ni una llave Trae la naranja y esa va en el segundo piso Del otro edificio ¡Uy! ¿Qué? ¿Por qué no te agarró? A poco ya estabas a punto ¿Estás aplicando hacks? No, no, ¿cuál hack? A ver Chicos, agarré otra Otra Ya ni estoy hablando porque estoy nervioso Me estoy poniendo nervioso A ver, acabo de abrir ¡Y! Está poniendo trampas Está poniendo trampas ¿Por qué no abre aquí? ¿Por qué no abre aquí? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡No me agarró la trampa! ¡No me agarró la trampa! ¡No me agarró la trampa! Sigo abriendo cosas aquí a lo loco Si no, comento ¡Ah, hola, Cori! Voy por Cori ahora ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Cori dice que está escapando ¡Uy! No, no, no Otra vez tú Otra vez tú Otra vez tú Ven aquí Ven aquí Corre, 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 corre Cuidado con Blue, cuidado con Blue, cuidado con Blue Ahorita voy a abrir todo Puse una trampa y no vas a poder escapar ¡Uy! Estamos los dos juntos ¿Ya abriste la caja fuerte esta del dorado? ¿Eh? Ah, ok ¿Y la dorada la soltaste? ¿Por qué? ¿Cómo que no? Pues si yo la agarré ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No caíste mi trampa! No te creo A ver, a ver ¡Uy! ¡No, no, no! Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí Ya está aquí ¿No fuiste a abrir? Madre mía A ver chicos ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Dime que volver! ¡Uy! ¡Corre! ¡No! ¿Qué? ¡Eh! Te voy a cerrar la puerta ¡Uh! No cerraste Tampoco Te la cerraste tú solo ¡No! Chicos Me traje a mí mismo ¡Qué bruto! ¡Faun calicero! Seguimos avanzando Abriendo cosas a lo loco ¡Uy, uy, uy! A ver, a ver, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Vamos a darle a Clowny Algo que no se espera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es un arma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Déjame en paz! 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 ¡Toma eso! Le di una hierbita así Vamos a ver de qué tanto nos sirve He dejado todo regado Ya no sé ni qué cosas ocupamos Ni cuáles no Oigan, yo traía la zanahoria Aquí la dejé ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡No, que todavía no sale! ¡No, que todavía no sale! ¡Otra vez! ¡No vas a escapar! ¡Hombre! Soy bueno saltando Soy bueno saltando A ver, por lo menos Vamos a desbloquear algo de la puerta Que no habíamos hecho nada A ver, toma esto ¡Listo! ¡Perfecto! El poni ha desbloqueado algo ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¿Qué estás avanzando, Cori? Traigo el tornillo La herramienta Ok, ok Cori trae ya cosas para desbloquear en la puerta Vamos ¿Ya pusiste la tabla de madera? Ok, ahí va Cori Cuidado que ahí viene el payaso este ¡Uy! El payaso este ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Casi, casi me había... ¡Ayúdame, abuelita! ¡Ay, no! ¡Ay, estás atrapadísimo! ¿Sí? ¡Uy! ¡No! ¡Qué mentira! ¡Uh! Ahora sí estás atrapadísimo ¡No, no, no, no! Última trampa ¡Aquí se van! ¡Ya, ya, ya! Ya me atraparon, ya me atraparon, ya me atraparon ¡Uh! ¡Qué me escapó! ¡Qué me escapó! ¡No es cierto! ¿Por qué no te agarro? ¡Estás haciendo hacks! ¿Cuál es hack? Sí, ojalá te supiera hacer hack ¡No! ¡Uy! ¡No me atraparé! Ni mis trampas ni te puedo agarrar No lo creo, ¿eh? No lo creo ¿Qué haces, Cori? ¡Vayamos, ya, ya! Voy siguiendo a Cori La tarjeta celeste ya se abrió ¡Vente para acá! Ahí viene el payaso Sí, esa ya se abrió Necesitamos cosas de... De este edificio ¡Uy! ¡No, no, no! Ya, que... ¡Uy! Pensé que iba a quedar atrapado ¡Vamos! ¡Ve por Cori! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No la veía! ¡Ah, ya! Falta la dinamita de... ¡Oh, Cori! Igual ven por la dinamita del edificio Del segundo edificio ¡Uy, no, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡Viene Clowny! ¡No! ¡Me atrapé! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Cori! ¡Ayúdame, abuelita! ¡Ayúdame, abuelita! Cori, arriba Hay una dinamita Arriba Arriba de ese edificio ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Sí! Nos han atrapado ya No puede ser Yo desbloqueé lo de la zanahoria Y Cori lo de la llave de herramienta ¿Verdad? ¡Sí! Muy bien, muy bien A ver, chicos Vamos por una nueva ronda Pero ahora me compraré Mil pepa monedas Claro que sí Porque voy a comprar Los nuevos personajes Vamos por acá Vamos a la tienda Yo creo que me agarraría La elefanta Porque es súper rápida Voy a comprobar Si la elefanta Cuando uno la trae Es poderosa Vamos a comprobar eso Y a ver Voy a equipar ya A la elefanta Y a ver si somos Mega rápidos A ver, chicos Vámonos por la última ronda Y ahora sí Yo seré El elefante La elefanta Comienza la ronda Escapen ¿Están listos? ¡Listos! Venga No vuelvo a dejar Es más Del minuto 8 No pasan Del minuto 8 Del minuto 8 Y para la mala noticia De ustedes La elefanta Sí es súper rápida Aunque nosotros la traigamos No es cierto La siento rápida La siento veloz Vamos a ver Parece quedando en patines Parece quedando en patines Mira, mira, mira Ah, no, aquí no hay nada Ok, 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 ok Mira, ven Llévate hasta tú Aquí estoy Ay, siento que están Diciendo muy las mentiras Me quieren echar mentiras Uy, ya está el minuto 9 Y yo no atrapó Y ni siquiera los he visto Yo ni siquiera los veo ¿Dónde están? Ven, ven, ven ¿Yo? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Pensé que Blue me hablaba Que quería que lo visitara Creo que me están dando Demasiada información Eso, eso se agradece Eso se agradece Al parecer viene por acá Cory Vamos a ver A tu derecha ¡No! La he visto, la he visto La he visto, la he visto Ven aquí, ven aquí ¿Cómo tengo la abuela? A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí debe estar Blue Porque le decía Que a tu derecha Que no sé qué Allá va Cory Vamos a dejarla un poquito Miren, aquí la atrapamos Justo saliendo Y nosotros también Uy, que te atrapó Uy, que te atrapó ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Miren! Quiere apagar Quiere apagar el fuego Con la dinamita Quiere apagar el fuego Con la dinamita ¡No! ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡Ay, ya se cuide! ¿Cuándo habían visto Que un jugador Quería apagar el fuego Con la dinamita, eh? Con la dinamita ¡Órale! Vamos a ver si ahora sí ¡Oh! Ya está Blue ahí Eh... Organizando Ya está Ahí Ah, creo que ahora sí La va a poner bien Si acabo con Blue Acabo con el juego Creo que ya me he dado cuenta De eso Regreso Casi los tengo Casi los tengo Los tengo ya Regreso Yo acabo de poner la madera Regreso Uy, ¿por cuál me voy? ¿Por cuál me voy? Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá Ah, ¿quieres que vaya para allá? Ah, me cerró la puerta en la cara Deja de ponerme puertas en la cara Me subí Estoy arriba Ven, ven, tira Te lo dije A ver, aquí tengo a Blue Aquí tengo a Blue Uy, se acaba a Blue Se acaba a Blue Se acaba a Blue Se acaba a Blue Uy, menú Aguas, aguas Ven Uy, tengo a Connie A ver, ¿ahora qué va a querer hacer? Va a querer intentar explotar el extintor Va a volar la puerta con el extintor Connie No puedo creerlo Oigan, Connie Camina ¿Qué onda? Te digo que estoy levitando Ni camina, miren Ni camina A ver, ese extintor te lo voy a quitar Ya, ya, ya Uy, no, no, no Ven acá tú Esto es lo último que hiciste ¿Dónde estás? No, no, no Me va arriba Me va arriba también No Voy por ¿Ven a la cara? Sí, yo la puse Yo la puse La acabo de poner Ven, pásale Ven, pásale Te voy a dar chance No, no le caes A ver Por ahí hay otra entrada Hay otra entrada Uy, uy, tengo a Blue Tengo a Blue Tengo a Blue ¿Eh? ¿Qué? Por ahí se podía Uy, cuidado Aquí, aquí Los tengo, aquí Los tengo, aquí Los tengo No ¿Dónde? Uy, tengo a Cori No, se me escapó otra vez Uy, lo tengo Ahora sí Cuidado He acabado con Cori ya He acabado con Cori ya Ya era demasiado tiempo Ya nada más me falta Blue Allá voy Es más, yo voy a ir por ti Tú no tienes que venir por mí ¿Qué? Oh, qué onda con eso Ven acá, ven acá Voltea, voltea ¿Dónde, dónde, dónde? Atrás de ti No, no, no Me mandó la mona esta No, 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 no No me voy a atrapar No me voy a atrapar No me voy a atrapar Miren lo rápido que es Esta Eli La elefanta Miren lo rápida que es Que ni siquiera le alcanza La mona esta Así Así te voy a atrapar Aunque me estén persiguiendo ¿En serio no te he alcanzado? No me he alcanzado No, hombre No, puede ser posible No, no, no No encuentro No, ya me agarró Sí, sí, ahora sí Sí Ah, ya pasaste Ya apagaste el fuego De acá de arriba ¿Cuál fuego? ¿En serio? No sé ¿De qué me estás hablando? Estoy 20 segundos fuera ¿Qué te falta por abrir? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le falta por abrir a Blue? Ya lo vi 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 ¿Dónde está Sissi? ¿Dónde está Sissi? Sissi Ay, qué oye ¿Qué te voy a decir Dónde está Sissi? Uy, no Te falta muchísimo No vas a alcanzar a escapar Es muy poquito el tiempo Sí, si alcanzas Si alcanzas Si alcanzas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uy, cortamos camino Señoras Cortamos camino Y ahora sí Mira esto Tenemos a Blue Así No la veo Escasos pasos Escasos pasos Creo que sirvió eso De mover a Sissi De lugar Porque la está buscando Y no la encuentra Debe estar acá arriba Debe estar aquí arriba ¿Qué? ¿Ya le diste de comer? No De verdad Va a salir por acá Va a salir por acá No Me agarró ¿Cómo pudiste escapar? No, ya vas para afuera Sí, pero Allá voy Allá voy No Vamos, despierta Solo me falta Solo me falta La zanahoria Solo le falta La zanahoria Blue Voy a campear Un minuto 50 segundos Solo le falta Darle la zanahoria A este mono La zanahoria ¿Dónde estaba? Creo que estaba En el segundo edificio ¿No? Aunque tal vez Ya la movió No sé ¿Dónde está? Oigan Yo no he usado Mis trampas Creo que es un buen Momento para usarlas 30 segundos 30 segundos A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¿Qué viene? ¡Uy! Ya la trae ¡No! 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 15 segundos ¡No! ¡Se me escapa! 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 ¡Sí! ¡Cayó en la trapa de la entrada! ¡A 5 segundos! ¡Se ha todo abierto! ¡No te creo! ¡No puede ser posible! ¡Se quedó en la entrada! ¡Gané de último segundo!